¡Hola chicos! Espero que estén muy bien. Quiero contarles que hoy tenemos un nuevo número, ¿sí? Es el número 7. Ok, el número 7 nos va a acompañar, así que yo necesito que cuenten conmigo. ¿Están listos? ¡Vamos! Ok chicos, necesito que me ayuden a contar. Quiero contarles que fui por muchas donas, pero no sé cuántas compré, así que ¿me acompañan a contar? ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡7! Tenemos 7 donas, como el número que estamos aprendiendo hoy. ¡Wow! Ok, ahora quiero contarles que también pensé en unas hamburguesas. ¿A quién le gustan las hamburguesas? Vamos a contar cuántas hamburguesas compré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ah! ¡Me alcanza para invitar a 7 personas! Tengo 7 hamburguesas. Ok, y ahora vamos a ver cuántos bombones tengo por acá. Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. También tengo 7 bombones. Ok, así que tengo 7 donas, 7 hamburguesas y también tengo 7 bombones, como el número 7. Así es, quiero contarles que el número 7 representa la cantidad de 7 elementos, así como lo contamos acá. Así que es su turno de hacerlo en su libro de prematemáticas. Están haciendo un excelente trabajo, mis amores. ¡Los quiero mucho! ¡Adiós!